Presentando claras evidencias de encontrarse herido en su cabeza. Fue trasladado hasta el UPC de las casas colectivas minutos antes el ciudadano. Habría sido agredido al interior de un mercado. Habían tenido un altercado entre los dos. Producto de esta riña se producen laceraciones en la altura de la cabeza de uno de los ciudadanos de la nacionalidad venezolana. Se trataría de un arma blanca, la que habría sido utilizado y había ocasionado un corte a la altura de la cabeza del ciudadano. Le ha afectado este origen venezolano. Dedicado a la venta de jugos en el centro de transferencias, su agresor sería un ecuatoriano, quien también labora en el mismo mercado, en la venta de carnes. Se lo que me van a avisar unos compañeros que no se hubiera tenido un problema de salido. Y cuando salió ya me dijeron que estaba aquí, entonces fue acercado aquí. La chica es su novia, su esposa, desconozco. Ahí el señor allá no se quejó, ella tampoco, no lo sé. Posiblemente de un altercado simplemente entre los ciudadanos. No se trata de ningún robo o alguna otra situación.